Son las siete de la mañana, treinta minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. También pues, hoy teníamos invitado a varios candidatos al Consejo, a Asamblea, pero bueno, lamentablemente no han llegado, otros no contestan. Bueno, esa es la dinámica de la política. Continuamos con nuestra agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y para el próximo 11 de septiembre del presente año, la comunidad se puede conectar para compartir y conocer experiencias significativas de los establecimientos educativos oficiales del Departamento Arauca en este gran foro educativo departamental 2023. También se tendrá un espacio para hacer aportes a la construcción de la política educativa de nuestro país, desde una mirada de inclusión, diversidad en la educación, equidad. Y aquí se le recuerda esta cita, 11 de septiembre del 2023, siete de la mañana. Se pueden conectar a través de un link que envía a la Secretaría de Educación o la transmisión va por la página oficial de la Secretaría de Educación Departamental de Arauca. Marcelo Guerrero, Secretario de Educación Departamental de Arauca, entrega detalles de este gran foro. El próximo 11 de septiembre, a partir de las 7 de la mañana, se llevará a cabo el foro educativo departamental Construyendo Futuro hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En este foro, expondremos todas las experiencias significativas de aquellas instituciones educativas que se postulen para participar y darnos a conocer estas experiencias en el marco del ejercicio educativo que se hace en todo el departamento. Adicionalmente a esta exposición, nosotros recogeremos la experiencia significativa que quede en primer lugar y que será expuesta en el foro educativo nacional. Y adicionalmente, vamos a hacer un conversatorio cuyo propósito es recoger algunos aspectos relacionados o elementos o material relacionado con inclusión, con diversidad y con calidad educativa que nos permitan a nosotros recoger todo este tipo de elementos conceptuales con miras a trasladárselos al Ministerio de Educación Nacional para así construir la política educativa en todo el país. Por eso, los invitamos a seguir construyendo un futuro con calidad educativa. Bueno, ahí está Marcelo Guerrero, Secretario de Educación Departamental, dando a conocer este gran foro departamental que se realiza el próximo 11 de septiembre, o sea, el día lunes. Gracias. Gracias.